Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Piensa que voy a sufrir Piensa que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más, amor No llores, por favor Estoy sufriendo ya Y tú llorando estás No llores más, amor No llores, por favor Estoy sufriendo ya Y tú llorando estás Era una tarde tal vez muy triste Y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentanita muy solita Como si algo La martirizara Tal vez sufría una pena honda De aquel amor que ella recordaba Y su corazón Y su corazón Día con día sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verde mar Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y sus ojos verde mar Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y la pobrecita Lloraba Lloraba Yo no te canto a ti Lloraba Y la mujer Que sufres tanto este padecer Si tú me quisieras Podría ser Un buenoso lento de tu querer Yo no te canto a ti Lloraba Y la mujer Que sufres tanto este padecer Si tú me quisieras Podría ser Un buenoso lento de tu querer ¿Verdad? ¡Verdad! Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita Dios sabe por qué se ha ido de mí aquel gran amor que tanto quería No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos Y al ritmo de este paseíto que me lleva a mi amor Ya me voy ¿Dónde me están esperando? Ya me voy ¿Dónde me están suspirando? Yo llevaré un ramo de lindas flores para mi amor Que allá me estará esperando Te llevaré también una canción Junto con ella se irá mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella se irá mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella se irá mi corazón Te llevaré también una canción, junto con ella se irá mi corazón Te llevaré también una canción... Pero sólo Dios sabe por qué... Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar Piensa que voy a sufrir, piensa que voy a llorar Lejos de ti Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así Hoy que nos queremos ya, separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor Estoy sufriendo ya, y tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor Estoy sufriendo ya, y tú llorando estás Era una tarde tal vez muy triste y solitaria Estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita, como si algo... La martirizara Tal vez sufría una pena honda, de aquel amor que ella recordaba Y su corazón, y su corazón Día con día sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verde mar Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba dematrando Y sus ojos verde mar Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba dematrando Y la pobrecita Lloraba Y lloraba Yo te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño soluto de tu querer Yo te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras podría ser El dueño soluto de tu querer hanno suайт J keyona Día E Día Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor Tu frágil andar, tu cara bonita Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor Tu frágil andar, tu cara bonita Dios sabe por qué se ha ido de mí Aquel gran amor que tanto quería No culpemos a nadie en el mundo No lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos No culpemos a nadie en el mundo No lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos Y al ritmo de este paseíto Que me llevan Ya me voy ¿Dónde me están esperando? Ya me voy Dónde me están suspirando Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Que ella me estará esperando Te llevaré Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción A veces el destino nos separa, pero solo Dios sabe por qué. Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar, piensa que voy a sufrir, piensa que voy a llorar, por estar lejos de ti. Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así. Hoy que nos queremos ya, separándonos están, prefiero mejor morir. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. Era una tarde tal vez muy triste y solitaria. Estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita como si algo la martirizara. Tal vez sufría una pena honda de aquel amor que ella recordaba. Y su corazón, y su corazón, día por día sufría tanto, que la destrozaba. Y sus ojos verdes mar, ya no derramaban llanto, su figura escultural, ya se estaba rematando. Y sus ojos verdes mar, ya no derramaban llanto, su figura escultural, ya se estaba rematando. Y la pobrecita lloraba, lloraba. Y sus ojos verdes mar, ya se estaba rematando. Y sus ojos verdes mar, ya se estaba rematando. ¡Suscríbete! Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita Dios sabe por qué se ha ido de mí aquel gran amor que tanto quería No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos Y al ritmo de este paseíto Que me llevan A donde está mi amor Ya me voy A donde me están esperando Ya me voy A donde me están suspirando Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Que ella me estará esperando Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón 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 A veces, el destino nos separa, pero solo Dios sabe por qué. Cuando me vayas de aquí, no me vayas a llorar. Piensa que voy a sufrir, piensa que voy a llorar, por estar lejos de ti. Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así. Hoy que nos queremos ya, separando nos está, prefiero mejor morir. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. Tal vez sufría una pena honda de aquel amor que ella recordaba. Y su corazón, día con día sufría tanto, que la destrozaba. Y sus ojos verdes mar, ya no derramaban llanto, su figura escultural, ya se estaba dematrando. Y sus ojos verdes mar, ya no derramaban llanto, su figura escultural, ya se estaba dematrando. Y la pobrecita lloraba y lloraba. Yo te canto a ti, linda mujer, que sufres tanto ese padecer. Si tú me quisieras, podría ser el dueño absoluto de tu querer. Yo te canto a ti, linda mujer, que sufres tanto ese padecer. Si tú me quisieras, podría ser el dueño absoluto de tu querer. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Oye. Quisiera tener de nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor Tu frágil andar, tu cara bonita Quisiera tener de nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor Tu frágil andar, tu cara bonita Dios sabe por qué se ha ido de mí Aquel gran amor que tanto quería No culpemos a nadie en el mundo No lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos No culpemos a nadie en el mundo No lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos Y al ritmo de este paseíto Que me llevan A demostrar mi amor Ya me voy ¿Dónde me están esperando? Ya me voy Donde me están suspirando Llevaré Un ramo de lindas flores Para mi amor Que hoy está esperando Que hoy se va frustrating Que hoy se va de los dos Te llevaré tan bien una canción Hoy se va de la carina Que hoy se va de la torre Te llevaré tan bien una canción Un ramo de lindas flores Que hoy se va de la carina A veces el destino nos separa, pero solo Dios sabe por qué. Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar, piensa que voy a sufrir, piensa que voy a llorar, por estar lejos de ti. Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así. Hoy que nos queremos ya, separándonos están, prefiero mejor morir. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. Era una tarde tal vez muy triste y solitaria. Estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita como si algo la martirizara. Tal vez sufría una pena honda de aquel amor que ella recordaba. Y su corazón, y su corazón, día con día sufría tanto, que la destrozaba. Y sus ojos verde mar, ya no derramaban llanto. Su figura escultural, ya se estaba demagrando. Y sus ojos verde mar, ya no derramaban llanto. Su figura escultural, ya se estaba demagrando. Y la pobrecita, lloraba, lloraba. Yo te canto a ti, linda mujer, porque sufres tanto ese padecer. Si tú me quisieras, podría ser el dueño absoluto de tu querer. Yo te canto a ti, linda mujer, porque sufres tanto ese padecer. Si tú me quisieras, podría ser el dueño absoluto de tu querer. Si tú me quisieras, podría ser el dueño absoluto de tu querer. No puedo dejar. Si tú me quisieras. Oye. Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias. No puedo olvidar tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita. Dios sabe por qué se ha ido de mí aquel gran amor que tanto quería. No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos Y al ritmo de este paseíto, que me llevan a donde está mi amor Ya me voy, donde me están esperando Ya me voy, donde me están suspirando Llevaré un ramo de lindas flores Para mi amor Ya me estará esperando Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella 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 Era una tarde, tal vez muy triste y solitaria Estaba ahí, estaba ahí Sentadita muy solita como si andó La martirizara Tal vez sufría una pena honda de aquel amor que ella recordaba Y su corazón, y su corazón día con día sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verde mar Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagando Y sus ojos verde mar Ya no derramaba llanto Su figura escultural Ya se estaba demagando Y la pobrecita Lloraba Lloraba Y si yo te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto este padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Yo te canto a ti linda mujer Porque sufres tanto este padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto De tu querer Lo que sea No hay Lo que sea Lo que sea No hay No hay No hay ¡Oye! Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita Quisiera tener de nuevo otra vez aquellas caricias No puedo olvidar tu aroma de flor, tu frágil andar, tu cara bonita Dios sabe por qué se ha ido de mí aquel gran amor que tanto quería No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos No culpemos a nadie en el mundo, no lloremos este amor profundo Que hoy se va de los dos Y al ritmo de este paseíto que me lleva a mi local mi amor Ya me voy Donde me están suspirando Te llevaré un ramo de lindas flores Para mi amor Que allá me estará esperando Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón Te llevaré también una canción Junto con ella será mi corazón A veces, el destino nos separa, pero solo Dios sabe por qué. Cuando me vayas de aquí, no me vayas a llorar, piensa que voy a sufrir, piensa que voy a llorar, por estar lejos de ti. Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así, hoy que nos querimos ya, sepan cómo se está, prefiero mejor morir. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. Estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita como si hay... No llores más, amor, no llores por favor. No llores más, amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. Pero no llores más, no llores, por favor. Gracias.